Buenos días nuevamente, soy Jorge Vega y estoy en este momento agradecido de que nuevamente hayan venido y estén en estas charlas que hemos estado haciendo durante todos estos meses y que varias instituciones nos están visitando de manera continua, eso nos ayuda y la verdad nos motiva, son cosas que entre esta nos ponen muy contentos porque exactamente eso es lo que queremos, vamos a poder cerrar más las ventanas que tenemos, el trabajo, sabemos que todos trabajamos como que más nos gusta que es el fútbol americano y darle esto a los chavos, pues al final de cuentas se necesita sacar de algún lugar, entonces nuestros coches ahorita de Liga Mayor, si ya lo habían escuchado, están en Texas, en la universidad, están en una clínica, continuamente eso es lo que queremos hacer, nosotros tener este conocimiento y poderlo bajar y claro que siempre lo queremos compartir, entonces estas son nuestras maneras, bienvenidos de este lado, en este momento presento a Gibran González, Gibran es nuestro encargado de toda la cuestión del video, algo que nosotros hacemos prácticamente en el campo, siempre tenemos que estar checando, sacando números, toda la estadística, nosotros en el campo pues muchas de las veces no alcanzamos a revisar y poder hacer todo lo que queremos en correcciones, pero pues el trabajo de oficina, el trabajo de video, estadística, pues debe de venir de a un lado, creo que es una de las áreas más importantes que se debe tener para poder tener el trabajo, es el material que tenemos en el día a día y con el trabajo que está haciendo el día de hoy, la verdad aquí estamos creciendo y estamos avanzando hacia el lado, queremos que el día de hoy nos platique y nos comparta un poco del trabajo que hace, también para que lo podamos bajar y también de alguna manera que ustedes lo puedan tener en sus espacios. Gracias. 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 En el programa. Nos dice que el equipo ofensivo corrió en un 58% del partido corrió la bola. Para usted no es el primer tiempo de corrió la bola o apenas una cadena. rojan de cortes o curぁ. N bici de la vida. 1. N bici de la vida. La gran idea. 2. En el aula. 4. En el aula. Pace. 4. El aula. para sacar eso tenemos que llenar toda esta gaza con los dos lo necesario ok, ya tenemos esto y queremos cambiar el juego necesitamos en este caso a Monterrey bueno, vamos a contar a las blancas oye, las blancas necesito tu video pero como no confío mucho en las blancas, necesito que yo si te mando mi video pero pero mandame también el tuyo y entonces para eso siempre hay esas opciones te lo mando así sin blancas confiando en que si me lo vas a mandar o si tengo mis dudas entonces para que tú lo puedas recibir necesito mandarme tu video también para necesito esta opción de el cambio tenemos en el video como lo dijo Teyes las prácticas tenemos lo que es el párrafo entonces lo que hacen los coches aquí en estas opciones aquí abajo hay tres herramientas esta que es como un lápiz nos da la primera opción la que tenemos es hacer dibujos aleatorios para borrar estos dibujos o dibujos más concretos que tú creo que para acá tú para acá las observaciones fíjate bien en el primer paso y la señal de cada jugador para ¿para quién va la señal? entonces estas herramientas las van los coches para precisamente mejorar la técnica de cada jugador y corregir algún más bajo que hayan dado porque la carrera haya funcionado o no haya funcionado ¿tú lo haces ahí? y pues básicamente esto es lo que nos ayuda a todo es muy importante en esta aplicación pues sí contar con buenas tomas y pues sí ya a pesar que con otro de los coches se les había una grabada insisten mucho en esa parte que les mencioné en el principio de ¿sabes que se lo venden a los papás? pues sí pero los coches también como les dan a los coches y digo bueno sí pero también necesitas ver el perímetro porque si cuando se la acuerda tú cierras dejas de ver la trayectoria y ya no vemos sí vemos que la cachó pero no vimos qué trayectoria hizo o qué cobertura se pudo para que puedan completar el pase o interceptar y pues si no tienen alguna duda o comentario se toman hasta aquí andamos cualquier duda pueden acercar conmigo a la ciudad jurando salió para terminar un poquito de la aplicación que nos da esta parte pues nada ya nos va a ayudar nos va a presentar cómo pasamos toda esta información a lo que es el playbook y el scout para que bueno ya nos genera las impresiones para los chavos cuando nosotros somos ya la impresión de un playbook se lo damos desde foro con todas las alineaciones y estimulaciones que están en parte de los pacientes entonces gracias por gracias a la